imagínense por un momento que tuviéramos que utilizar el pincel corrector puntual para deshacernos de todas las pecas en la cara de esta persona sería una tarea de nunca acabar afortunadamente en photoshop hay un filtro de muy poco uso pero con excelentes resultados dentro del grupo del desenfoque gaussiano que nos permite atacar directamente este problema bueno no es realmente un problema sería simplemente una cuestión estética en fin para aplicarlo voy a duplicar esta capa de fondo y una vez más la voy a convertir en una capa para filtros inteligentes desde el menú filtro seleccionando esta opción clic en ok a la advertencia y ahora sí vámonos directamente al filtro que como les decía se encuentran las opciones de desenfoque y tiene el nombre de desenfoque de superficie voy a seleccionarlo es esta sencilla ventana de diálogo voy a resetear todos los valores a cero o hasta donde se pueda llegar 1 y 2 y el radio va controlando la cantidad de desenfoque que le vamos aplicando y el umbral va controlando hasta donde ese desenfoque va llegando vean que si exageramos un umbral todavía alcanza a conservar algunos algunos detalles que él considera no deben ser afectados como los ojos y lo llevamos completamente a un valor bastante alto pues va a afectar toda la imagen entonces la idea es empezar e ir mirando suponiendo un radio de 25 píxeles y ir aumentando el umbral para ver en qué momento nos podemos nosotros detener y considerar que se ha cumplido el objetivo que es disimular las pecas de esta modelo entonces vean cómo cuando llegamos a un umbral de siete niveles es la unidad de medida el resultado es un resultado buenísimo es un resultado que a pesar de todo a pesar de que ya está disimulando todo lo que es pecas esto podría considerarse una mancha solitaria aparte que se puede corregir fácilmente pero vean que todo lo que es pecas antes y después ha desaparecido con este filtro y los ojos aún conservan detalle importante de nitidez al igual que los labios incluso en la parte de la frente no sé si ustedes se alcancen a fijar por por efectos de la compresión de vídeo conserva incluso las líneas de expresión de la frente si hay algo que vende un efecto un retoque en un rostro es cuando conserva defectos propios de la edad de una persona o de la expresión entonces voy a dejar configurado ese radio de 25 píxeles y el umbral de siete niveles aún hay que hacer unos pequeños ajustes pero les quiero mostrar antes y después y vean las líneas de expresión a las que me refiero si eso no vende el efecto no lo vende absolutamente nada entonces voy a dar clic en ok para aceptar los cambios toma un poco de tiempo por ser una imagen de gran resolución ahora tenemos unos unos pequeños detalles por corregir como el desenfoque que se está aplicando en el pelo y en esta parte esta sombra del cabello que al tener prácticamente el mismo de las pecas pues se consideró tal vez como una de ellas y por eso presenta este gran desenfoque lo mismo que el cabello aquí en la parte de abajo como antes había convertido esta capa en una capa para filtro inteligente cuenta con su propia máscara que al seleccionarla nos permite esconder las áreas pintando con negro en las que no queremos que el efecto tenga presencia entonces vamos a hacerle aquí un retoque a los ojos voy primero a llevar la opacidad del pincel al 100% vamos a hacerle primero un pequeño retoque a los ojos que por si lucen bastante bien también vamos a reducir aquí el tamaño del pincel para los huecos y algunas partes de los bordes de la nariz lo mismo la boca vamos a hacerle una pasada para evitar el efecto en la boca que casi no no ha tenido trascendencia sobre esta área y las cejas vamos a hacerles también un pequeño retoque para que el efecto no les llegue también esta parte de la frente se ve quizás un poco muy blanca muy muy de porcelana entonces voy a aumentar el tamaño del pincel y le voy a configurar una opacidad al 50% para traer los detalles que habían anteriormente en esa parte de la piel a medias voy a dar unos cuantos clics y vean cómo estamos trayendo apenas pequeños detalles no hemos traído pecas aún este es el antes y este es el después simplemente alguna parte de expresión también por acá arriba unos cuantos clics nada de pecas todavía y luego ahora sí vamos a pasarle un pincel bastante grande por todo lo que es el cabello así no se ve afectado de todas formas es bueno pasarlo hay cosas que el ojo no reconoce a simple vista y vamos a pasar por aquí el pincel por toda esta área que se vio seriamente afectada por el efecto esta parte del cabello y vamos ahora a acercar para irnos por el borde de la cara con un pincel un poco más pequeño y irlo liberando del efecto que tenía este filtro de desenfoque de superficie por acá vamos dando clic recuerden que en este momento estamos con opacidad al 50% y creo que voy a aumentar la opacidad un momento para en esta parte inferior traer los detalles completamente esto no tiene por qué verse afectado por el desenfoque por esta por este desenfoque de superficie entonces pintemos al 100% toda esta área también esta parte del cabello y aquí la parte superior ahora sí hemos traído mucho más detalle y ya nos podemos acercar al borde de la cara disminuir el tamaño del pincel y configurarle una opacidad del 70% para no comprometer tanto el el efecto en la parte de los límites de la cara con el cabello y si traer algunos detalles importantes en la imagen también en la parte del mentón que va con el límite del cuello aquí también podemos traer estos detalles para que se vea mucho más real el efecto y aquí en el mentón voy a rebajarlo al 40% la opacidad y hacerle aquí esta pequeña curvatura del mentón y vean como poco a poco vamos trayendo los detalles de la imagen y nos hemos deshecho de forma permanente de las pecas que aparecían en casi toda la cara de la modelo como les decía aquí el pincel corrector nos va a poder ayudar con mucha más facilidad sobre áreas como ésta con un solo clic quizás dos en esta parte posible que al estar trabajando con una con un objeto inteligente este cambio no tenga cabida de hecho casi seguro que no tiene cabida entonces antes de corregir este punto tenemos que volver esta capa en una capa normal y aplicarle la combinación de todos los efectos que la están integrando para dejarla en una capa normal antes de utilizar este pincel entonces lo que voy a intentar hacer es a dar clic derecho y a seleccionar la opción rasterizar capa y ahora tenemos una capa regular y ahora sí podemos utilizar el pincel corrector puntual pero con un tamaño un poco más grande a ver si podemos alcanzar esa área y ahora sí la tenemos corregida también de pronto aquí esta parte y les voy a mostrar ahora sí el antes y el después de todo el conjunto esta es la imagen antes y esta es la imagen después de corregirle las pecas con el desenfoque de superficie un excelente trabajo ha hecho este filtro a pesar de lo bien que ya se ve esta imagen ahí paso más aún que podemos llevar a cabo para mejorarla aún más vean que ahora tenemos dos capas la capa original y la capa donde tenemos todos los cambios esta capa donde tenemos todos los cambios la vamos a llevar hasta el icono de nueva capa para obtener un duplicado y luego sobre esa tercera capa que se acabó de crear vamos a cambiar el modo de fusión de normal y lo van a poner en trama y vean el efecto que esto tiene sobre la imagen quién va a poder decir que esta imagen ha sido retocada digitalmente tal vez usted que ya conoce cómo hacerlo es importante anotar que en un cambio tan drástico que le hicimos esta imagen como remover las pecas de la cara donde la cara eso es prácticamente toda la foto el conjunto como tal va a sufrir alteraciones especialmente de luz entonces es bueno poder contrarrestar esto cambiando la exposición general de la luz en la imagen en este modo de trama y si ustedes ven que está muy intenso el efecto pueden rebajar la opacidad de 100 al 70 por ciento para lograr esta composición tan bonita con adobe photoshop les voy a mostrar ahora si la imagen original la primera con la que iniciamos y les voy a mostrar ahora toda la composición con las ediciones que le realizamos recuerden que ustedes pueden trabajar al tiempo conmigo y pueden ubicar esta misma fotografía que tiene por nombre pecas.jpg en la en el capítulo 8 en la sección de retoques digitales incluso hay un ajuste más aunque le podemos hacer a toda esta composición y para ello necesitamos primero convertir estas dos últimas capas en una sola y me voy a ubicar sobre la primera de y presionando las teclas control y ahora voy a desplegar el panel de ajustes porque le vamos a agregar un ajuste de tono y saturación que está representado por este botón voy a dar clic sobre él y es adicionado en el panel de capas con su respectiva máscara podemos ver cómo en esta imagen predomina mayoritariamente el tono rojo en la cara y vamos a tratar de rebajarlo para finalizar con el trabajo de edición lo que voy a hacer es a ubicar en este deslizador los tonos rojos y vamos primero a rebajarle la saturación a estos tonos y también el tono original vamos a desplazarlo hacia la derecha y vamos a buscar un tono un poco más amarillo y creo que en este más 14 el resultado es muy bueno y si miramos la imagen sin el retoque y con el retoque la diferencia salta a la vista y vamos llegando al final de este trabajo de edición algo que quiero hacer es proteger los labios de este efecto porque han perdido un poco el tono rojo propio de la boca entonces voy a pintar sobre la máscara utilizando el pincel con el color negro al frente una opacidad al 100% una dureza al cero voy a empezar a traer el color original de los labios de esta forma reduciendo de tamaño el pincel para alcanzar estas áreas y tenemos unos labios completamente vivos si sienten que el efecto en los labios está demasiado exagerado podemos pintar con el color opuesto es decir con blanco rebajar la opacidad a un 50% vamos a aumentar aquí el tamaño del pincel y vamos a rebajarle un poco el tono rojo de esta manera les quiero mostrar sin máscara y con máscara como se ven unos labios mucho más naturales en la composición y de esta manera llegamos al final de este trabajo de edición para eliminar las pecas de este rostro y que desencadenó en toda esta serie de ediciones posteriores para tratar de obtener un resultado más creíble y realista lo que me gusta hacer al final de todo trabajo es mostrarles la imagen antes y mostrarles la imagen después continuamos en la siguiente parte del curso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!